Sí, hubo una reunión con la Intendente Andrea Brumman, con el Jefe de Policía Rubén Saavedra y su comando, con la Dra. Herrera de Salud Pública, el encargado del Comité de Emergencia, Cono Arrúa, y el Director de Jurídica, Jorge Reyes, programando las actividades que vienen ahora, el 31 de octubre de Halloween y el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, con respeto a qué protocolo se va a seguir y a su vez el cambio de aforo que se le va a dar a los comercios que se digan a la parte gastronómica y bueno, vamos a comunicar eso. Por ejemplo, el día 31 de octubre, el Día de Halloween, lamentablemente no puede haber aglomeraciones, también se les sorta, es algo negativo, como se dice, que los niños no salgan a pedir golosina por el contacto de la golosina que pueden tener, de un trasiego de manos de una a otra, bueno, eso para el 31. Y después para el 2 de noviembre vamos a sortar a la gente que no hace aglomeraciones en el cementerio, que va a haber un horario bastante pronunciado, que vaya todo el mundo con tapa boca y bueno, sortamos a la buena convivencia. Y a los restaurantes se va a bajar un 20% más o menos el aforo de cada local.